Estoy aburrida. Así que estás aburrida. Mira eso. ¿Te gustó? Había otros, pero eran más caros. Debimos haber ido en el público. Es un chiste, claro que me gusta. No te gustó. Sí. Será un viaje un tanto exótico. No te gustó. Sí me gustó. Si no te gusta, podemos ir en el otro barco. Solo quería hacer algo distinto. Bueno, ¿vienen o no? Ahí vamos, capitán. Bien, los espero. Bien. 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 CC por Antarctica Films Argentina